Hoy comienza la sección de protes acuáticos y vamos a empezar con el remo y el piragüismo, que son dos de mis amores. Dentro, dentro. En el remo, los remeros van sentados en dirección opuesta al movimiento. Ellos van mirando a copa y se guían por las boyas, por las señales de los jueces o por el timonel. Hay dos tipos de banco, ya que todos los elementos en el remo son fijos, menos el banco. El banco o el carro puede ser fijo o puede ser móvil. En los Juegos Olímpicos, todas las modalidades de remo que hay son de banco móvil. La diferencia entre ambos es que el banco móvil, al llevar ruedas, el remero se ayuda para la propulsión de las piernas. El banco fijo es más duro, puesto que la fuerza se hace únicamente con el torso y con los brazos. Voy a daros unas pistas ahora, para que ahora que ya sabéis distinguir el remo del piragüismo, los que no supierais hacerlo ya, sepáis en qué modalidad van a competir solo con ver los títulos. Hay dos principalmente, que es el skul y el remo en punta. El skul es cuando cada remero lleva dos remos a la vez. En el remón punta, cada remero lleva solo un remo. En el skul hay varias modalidades. Una es el skid, cuando veis skid significa que es individual. Luego está el skul doble. Son todos los que van, el skul doble ligero y el skul cuadruple. En el remo en punta, hombres y mujeres tienen dos modalidades comparecidas, que es el doble sin timonel y el que son ocho con timonel. Y luego hay una modalidad exclusivamente masculina, que son el 4 sin timonel y 4 sin timonel ligero. Vamos ahora con el piragüismo. En el piragüismo, la pala está suelta. No es como antes en el remo, que estaba fija la embarcación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, es la diferencia entre kayak y canoa. Porque en las dos modalidades de piragüismo, se puede competir tanto en uno como en otro. Entonces, vamos paso por paso. El kayak. En el kayak, van sentados, con las piernas envainadas, pero sobre todo, lo que salta a primera vista, es la pala. Que tiene doble hoja. Para ir navegando, metiendo a la izquierda y a la derecha, la hoja. En la canoa, solo tenemos una hoja. Van arrodillados y la van hundiendo en el agua. Nuestro canonista más famosa es la Vidcal. Y ahora veremos la putada que hicieron en los últimos Juegos Olímpicos. En modalidad de aguas tranquilas. En aguas tranquilas, hay regatas de velocidad y de fondo. Las de fondo son las que superan los 1000. Y las de velocidad están admitidas en los Juegos Olímpicos, las de 200, 500 y 1000. Pero, la de 500, en los Juegos Olímpicos de Londres, no estuvo. Que era donde era medalla segura David Kahn. De kayak, nosotros tenemos a Cravioto, para tener ejemplos de cada uno. Las aguas tranquilas, salen todos los equipos en línea, esperan a la señal del juez. Y entonces, empieza la regata, a ver quién llega antes a la línea de arriba. Resumiendo, para poder leer los letreros fácilmente en las regatas. Así nos enteraremos. La K es de kayak y las D es de canoa. El número que va después son la gente que va en la embarcación y a continuación los metros de la regata. K1, 500 metros, será un kayak individual y la regata será de 500 metros. Entonces, un C2 de 200 metros, nos estará indicando que es una canoa en la que van dos remeros y la regata de 200 metros. Nada más. Espero que David Kahn pueda competir en Río, en los 500 metros también, porque serán sus últimos Juegos Olímpicos y estaría bien que volviera a llevarse sus dos últimas medallas. Para mí, el mejor deportista español de todos los tiempos. Ojo, que he dicho remeros y en piragüismo son palistas. Esclalom, la segunda modalidad del piragüismo. Esclalom son aguas bravas. Las aguas bravas, cuando están revueltos, tienen que pasar, además de luchar contra el agua, por puertas. Las puertas están suspendidas y tienen un número por el orden que tienen que pasar y por la dirección. Porque igual las tienen que pasar conforme bajan o al revés, por detrás. Si tocan un palo a la hora de pasarlas son dos puntos de penalización y si les pasan por el orden incorrecto, pasan la segunda antes que la primera, o si pasan por delante en vez de por detrás, son 50 puntos de penalización, que es lo máximo. Y a partir de 50 puntos quedan eliminados. Tienen dos intentos, menos la semifinal y la final, que ya solo hay un intento. Y se quedan con el mejor tiempo hecho entre los dos intentos. Van bajando uno por uno, naturalmente. No van a bajar todos a la vez. Y por último, explicaros las modalidades olímpicas que hay. En kayak hay solo espalda individual. Y en canoa también hay la modalidad de doble. De ponernos arrodillados con la pata. Y nada más. Espero que os haya quedado claro, que os haya gustado, que compartáis el vídeo, que comentéis, que os suscribáis y nada más. Hasta la semana que viene.